Miente mi soñar, déjalo mentir Miente mi soñar, porque regresas sin la verdad La hermosa de tu corazón Me parece verte regresar Sol de la piel Y al volver Y darás tu otro tejer De la dios, de nostalgia Pero la durmí Bajarás la voz Y unirás tu ansiedad de distancia Y verás tu ansiedad de distancia De la dios, de la dios, de la dios Y al decir Que eres feliz Y un compás Y un compás de amor Unirás para siempre a Dios Y a verás amor Que vencerás Hoy es que no habitar Que eres el de amor Y a verás que dulces son las borras del rebejo Y a verás que dulces los reproches Que eres el de amor Y a verás que dulces los reproches Que eres el de amor Y a verás que dulces los precios Y a verás que dulces los reproches Pero al fin bajarás la voz y unirás tu cantidad de distancia que le das porque la de tu corazón y al decir que es feliz y un compás, y un compás del amor, unirás por el tiempo del amor. Y que te hiciste una y con un compás, y un compás, y un compás, y un compás, y un amor, unirás por el tiempo del amor, unirás por el tiempo del amor, y un compás, y un compás, y un compás, y un compás, y un compás del amor, unirás por el tiempo del amor, unirás por el tiempo del amor, y un compás, 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 y un compás,